La Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa ya tiene su primer clasificado, Perfumerías Avenida, tras conseguir una nueva victoria este fin de semana en San Sebastián ante Lidecausco Tren, un triunfo que lo mantiene invicto en la Liga. Tampoco fallaron sus más inmediatos perseguidores. Las Casas de Monzaragoza se impuso al ozono global Jairis y Valencia Basquete hizo lo propio en casa ante el Movistar Estudiantes. El Cushabán Araski se llevó el derbi vasco ante el Ointec Guernica y el Durán Maquinaria en Sino ganó al Barça en el regreso de Blanca Millán, tras algo más de un año apartada de las pistas. Longevida San Pablo Burgos sigue mandando al frente de la tabla tras cosechar su décimo triunfo consecutivo ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En la segunda plaza se refuerza un Movistar Estudiantes que resultó arrollador ante el grupo Alega Cantabria en el Within Center, superando los 100 puntos. Sumaron también en positivo el Real Valladolid y el Guipúzcoa ante un río verde clavijo que se mantiene en puestos de descenso con siete derrotas consecutivas, victorias que los mantienen en puestos de privilegio de la tabla. Recoleta Zamora sigue sin conocer la derrota. Este fin de semana se enfrentaban al Sernova Real Canoe, que tampoco han podido romper la buena racha del líder. Tampoco falló su más inmediato perseguidor, el osés Construcciones Ardoi, se impuso en su pista al Vantas Towers Alcoventas con una gran actuación de María Surmendi. Mientras, en la zona media de la tabla, la corda de paterna ganó sin apuros al Unicaja Mijas con Aguafán en modo MVP, yéndose a los 33 de valoración. Poco a poco la Liga Le Plata se acerca al término de su primera vuelta y con ello los líderes comienzan a mirar con ilusión al objetivo inicial de la Copa Le Plata. Una clasificación hacia la que avanza el Zamora-Namora tras la conquista de un nuevo triunfo ante el Damexu de Algeciras. El que rompió su buena racha fue el Madera-Sorli Benícarlo, que cosechó su primera derrota del curso ante un efectivo Mataró, con un papesal determinante para conseguir el triunfo firmando un 36 de valoración.